Todo lo que ve forma parte del humedal vasco da gama en la comuna de Hualpén, región del Bío Bío, una superficie que en innumerables oportunidades ha sido intervenida por el ser humano de forma ilegal. Organizaciones buscan proteger la biodiversidad que se encuentra en este lugar. Piden que pronto forme parte de la ley de humedales urbanos. Hectáreas de vida silvestre que peligran en manos del ser humano. Lo que ven imágenes sucedió este martes. Vecinos y vecinas registraron el ingreso ilegal de maquinaria pesada a este santuario de la naturaleza. Pero esta no es la primera vez. Tenemos muchas amenazas, muchas amenazas que han bajado el nivel de superficie que tenía este humedal. Entonces estamos en riesgo de perder nuestra humedal, de no tomar las medidas pero ya extremas. Porque las simples no han resultado. El humedal vasco da gama ha cambiado a través de los años. La causa, los rellenos ilegales, el paso de camiones o el ingreso de basura. Todo se ha denunciado a las autoridades. Pero pese a las sanciones, a las empresas a cargo, la situación sigue igual. Poder fiscalizar, lamentablemente los municipios tenemos muy pocas atribuciones en lo que es la fiscalización. Y eso hace que el privado hoy día, que el dueño o cualquier persona, ¿no es cierto?, rellene, haga un sinfín de situaciones que no son las que todos esperamos. Al contrario, lo que nosotros esperamos es que efectivamente estos espacios se puedan proteger, que se puedan cuidar. Panorama que cambia en este sector, en el humedal Price. Ahora, y luego de esperar un año y tres meses, este lugar junto al humedal Paicaví, fueron reconocidos como humedales urbanos de la región del Bío Bío. Y hoy entonces cuentan con este reconocimiento por parte de la autoridad ambiental de la relevancia de los distintos servicios ecosistémicos que estos humedales entregan a nuestra gran concepción. La superficie, que ahora está bajo la normativa, no fue la solicitada por parte del Comité de Defensa del Humedal Paicaví. Es inferior. Deja mucho espacio que lo deja afuera, que todavía es urbanizable para la legislación municipal. Así que vamos a reclamar esta declaratoria para que se incluya la totalidad del polígono del humedal. La región del Bío Bío ya tiene 16 humedales urbanos, pero es solo el comienzo. Hay promesas de autoridades hacia vecinos y vecinas que día a día deben ver esto. Cómo intervienen los cuerpos de agua y la superficie natural. Esperan una respuesta a la brevedad. Aquí la vida silvestre está en juego.